En la que es el oráculo maya, camino de autoconocimiento, en este domingo 26 de enero del 2020, tenemos el día del espejo eléctrico, OX, ETSNAB, el quino día número 198 en la secuencia de 260 días o quines del Solquín. Bien, estamos todavía en la trecena de El Guerrero, SIP marca el propósito, y con el tono 3 en esta trecena activamos el servicio, vinculamos el par de opuestos para alcanzar el propósito que nos marca El Guerrero, que es trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos y sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, dinero, es que nos perdemos en el maya. También El Guerrero estos 13 días nos invita a cuestionar con inteligencia, y lo vamos a hacer a través de la energía de ETSNAB, el espejo, prestando atención a nuestras relaciones, las cuales son un espejo que nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. El espejo refleja lo que es, y especialmente las relaciones de pareja son espejos que nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Y este es un concepto que no es fácil de digerir, porque es más fácil juzgar el espejo en sombra, juzga, siente que las cosas son como yo pienso que deben de ser. Y eso puede ser un conflicto en esta trecena de, del guerrero, porque el guerrero es una energía intensa, por lo tanto nos puede costar, y en vez de ver reflejadas nuestras sombras con el espejo, lo único que pasa es, nos molestamos y no aceptamos, por lo tanto, no trascendemos el ego. El espejo está aquí para poner orden, es el discernir, también tiene que ver con los ciclos, recordándonos que la vida son ciclos, y que a menudo pasamos por situaciones similares. Un buen día para prestar atención a nuestras relaciones y ver eso que, que me desagrada de la otra persona, que estoy criticando constantemente, es el espejo que me está reflejando mis sombras. El tonal 3, numerología maya, los tres puntos, es la vibración de vincular el par de opuestos, de activar el servicio. especialmente en esta trecena maya, es muy recomendable evitar irnos al par de opuestos, polarizarnos, ha llegado el momento de, de integrar y brindar servicio, porque no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación. Para activar ese servicio, es recomendable prestar atención a nuestras relaciones. Y el guerrero nos recuerda cuestionar con inteligencia. el guerrero nos recuerda que hay que crear nuestra propia experiencia. Tomar lo que nos resuene y lo que no soltarlo. Nos guía el viento y es esa comunicación. Especialmente en las relaciones con el espejo. Prestar atención a nuestra comunicación. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejora nuestra vida. El don, el aliado es Imich el dragón. Y nos invita a confiar en nuestro camino. Aliado la confianza. Confío. Evito preocuparme. Poder oculto de la noche. Poder de los sueños. Acabamos de terminar la trecena de la noche. Y los sueños nos siguen guiando. Muchas de nuestras sombras, de nuestro espejo ahumado, se van a ver reflejadas en los sueños. Y el reto es la estrella, la mat. Es mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa mi paz. Especialmente en esta trecena del guerrero, porque la energía es intensa. Entonces, estos trece días con el guerrero, hay que cuestionar que mantener nuestra paz, nuestra armonía, ser más pacientes, tolerantes. Reconocer que somos egos, que hemos creado personalidades, papeles con los cuales nos identificamos. Y sentimos que nuestro valor depende de todo lo material del título. Soy licenciado, soy ingeniero, no es un papel que estás jugando en esta encarnación, es todo. No te pierdas como la mayoría. Si te interesa conocer más acerca de ti, mejorar tu vida, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda. Archivo PDF más de 70 páginas, una videolectura, dos audiolibros maravillosos, uno de ocho horas en chamanismo, otro de los acuerdos mayas, o si te interesa un curso en Solkin ahorita maravilloso, explicando cómo funciona, los arquetipos a detalle, los tonos, cómo sacar un kin, cruz de oráculo, vía internet, que es a PDF, videos, aplicación para sacar kines y mucho más. gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino y en la que es. hay un junacú, eva maya, ema ho.